bueno amigos a ver si no se le pasa la mano a Brian la de quiebra bueno amigos empezamos con un video mas, aqui estamos bueno pues el dia de hoy ya vino aqui el cuate albañil el se va encargar de hacer la casa 5 aqui, 5 allá para que el cabal quede ajá ahi esta 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 ahi ahi lo meto bastante porque hasta el fondo Brian ahi estamos bueno amigos se esta haciendo ya el trazo para poder empezar a escarbar ya trajimos las piochas Brian y las piochas jalarlas una vez por aqui o que aqui estos no es para que se queden descansando ya es para que bueno pues ya tenemos las piochas pala pala ah el problema es que solo mucha alguien sabe donde quedo mi pala solo una tengo en la casa eran dos de un patrón no patrón ya nos dio lo que tenia ahi de concha de concha tal vez ah si la pala se dijo ayer Michael ah ah entonces ah si 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 porque Michael dijo la pala tambien ah cierto 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 tiene razon entonces que donde con mi concha está el marcador de donde llega el 7 y si te llega vas a matar la punta la argolla bueno pues aquí pícalo la punta la punta la punta la argolla vas a matar la punta la argolla ya Bueno amigos Así es como Va esto Bueno quería decir una vez que las medidas De la casa van a ser De 7 por 5 De 7 metros por 5 Ok El terreno está desnivelado pero Se va a rellenar después Cuando ya esté la casa se va a rellenar Va a ser de 7 por 5 y un Corredor Estuvimos aquí con el muchacho haciendo Las cuentas de cuanto por Cuanto y tanto nos salía Que no me dio los precios El precio de Él obviamente y el soldador Porque íbamos a necesitar Y bueno pues Se pasaba un poco Del presupuesto a como teníamos Las medidas así que tuvimos que reducirla Un poco pero Siempre sigue siendo un buen cuarto Para vivir así que caben como 4 camas Por lo menos Caben como vean 1, 2, 3 Sí caben 4 camas Hasta 5 camas caben Vale O sea donde está la mar O sea donde está la mar Entonces haría No De aquí meñarlo A ver Ahí Ok Ven más acá la estaca A ver Ahí Ahí es Ahí Ahí mire ahi ahi esta ahi llego ahi esta es para este lado o para este lado ahi esta va no no para este lado ahi esta de aqui ahi esta ahi esta si ni nos albañil vamos a ver si esta ahi le cruzo ahi o no 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 le cruzo ah bb o no 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 bb sin No, porque si, lo hice bien Bien, este bien, bien Ata, güey Agua va a conseguir potas a nivel Si, ahorita habrá Con manguera vas a nivelar o? Si, ah si con manguera Ya vamos a pesar ahi Ya vamos a pesar ahi Ah, brale Ahorita se va a empezar a pasar el nivel A modo de dejar esto plano Digamos recto como debería de ser Que onda Brian? Que tal como estas? Como miras el rollo aqui? Pues mira, yo miro que esta calidad mano Vamos a trabajar, bueno el agua a ver si nos va a dejar Como te llamas? Josue? Si Tanteados que esta será un Tiene un buen tamaño ah? Esta grande Si, se ve pequeño Se ve pequeño Cuando hacen, cuando ponen Empiezan a escarbar Se mira mas pequeño Ah si? Se mira grande ah? Se mira grande Aja Si, engaña bastante Pero bueno Pero bueno aqui estamos Nosotros viendo como va a quedar esto Ahorita no mas pues Mas que todo viendo Porque no podemos Nosotros ahi decirle Mirame elipo aca Porque el es el que lo esta haciendo Osea Pero ahorita que mas que terminemos Que el termine de nivelar Nosotros vamos a empezar a escarbar Que eso si ya seria pues Un trabajo aparte Ya a escarbar Ok Esta calidad aqui Ah si va a quedar ya weo Ah si Y un corredor mas Que llegaria por aqui Esta hechecita ya esta Corredor se van a ver lejos? Este cada vaca grande corredor Si nos sobran esas láminas Vamos a hacer una cocinita Ah si Don Lico tiene unas láminas viejas aqui Se puede hacer una cocinita Parar unos postes Aqui tenemos los postes Ya queda la cocinita Si mo Si mo No mo loco Vos Josue Vos tantias que se puede hacer Con quince mil quetzales Una casa de este tamaño De puro block Es que de este tamaño no No alcanzaria Va que no alcanza? No alcanza Mucha gente dice que Ah no con quince mil quetzales bien se hace Que se va a hacer con quince Como cuantos tantias que se gasta? Ah ya termina como unos Unos veinticinco Vale si Si esta grande Si esta grande Y muchos dicen No si de eso Hasta alcanza para la cocina Y el baño Ya mero Si solo en el baño Se van los veinte Ve Palabra Palabra dios Pues si Hacer un baño aqui Peor si es lavable Ve sale caro Son como veinte Ve una fosa Veintidós Porque mira Es como hacer una mini casita con terraza Con terraza Si Un baño es hacer una mini casita con terraza Y recuerden que la terraza sale caro Bueno amigos Este Nosotros vamos a A empezar esto Ya saben Van a ser cinco lineas de block Escuchen Van a ser cinco lineas de block Dos enterradas Y tres afuera Ya que el terreno no esta parejo Se van a enterrar dos de aqui Y pues aqui Para alla se va a escarbar mas digamos Van a quedar encerrado a menos Tres lineas Y dos afuera O O no se Vamos a ver como queda Pero por ahora Ese es el plan Vamos a quedar dos lineas Eh Enterradas Y Alla arriba Pues van a quedar Mucho mas Más lineas enterradas Como dos O O tres O cuatro tal vez Bueno amigos Ahí vienen alico con el agua Para la manguera Ahí está Que el se va a sacar Que venga para abajo Que venga para abajo Más para ahí Más para ahí Más para ahí 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 está aquel succionando El agua Ahí va Ahí va Ya Le ponen el dedo así, le ponen el dedo así, en la punta. ¿Para que haya una burbuja ahí? No, aquí nada. Ya. Ahí está. Aquí estamos a agarrar una marca. Si, esta marca va a detener todo para hacer un dedo. ¿Pone el dedo, Chui? Sí, le vamos a agarrar más bajo aquí. Para que como allá está abajo, si no, nos van a agarrar. Sí, tiene que ser este... ¿Cómo se llama? O sea, tiene que venir aquí como así va, así va a morir. Como bajadita, ya para acá va. Aquí se va a nivelar. Voy a quitar esto de aquí. Aquí va a ser esto. Donde yo les diga, donde quedó la gota. Ahí tienen que marcar. Pero ahí está. Ok, aquí se va a ver el nivel. ¿En la estaca? ¿En la estaca? En esta. En toda. En esta primero. En toda. ¿Para acá, Chui? Para arriba. En esta estaca. Para arriba. Sí, pongan aquí una estaca. Pero... Pero la punta, la punta. La punta. La punta ahí. Pero... Póngale. Súbele, sube. Súbalo, sube. Súbalo, sube. Pero no me tape, no me tape. Eso. ¿Que me tape o no? No, que no me tape. Súbalo. Sí. Ya está arriba, está allá. No hay programa, no hay problema. Ahí está el agua al nivel. Aquí me mete. Ahí está. Bueno, aquí te mete. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La gran diferencia que hay Vean la gran diferencia De tierra Para que lo entiendan mejor Este no es el nivel de la tierra Es el nivel que el puso en el otro palo Está bajito, pero igual es como Tres cuartos ¿Me parezco igual? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aquí es donde la familia orti? Bájale la... Ahí está ¿No es tarde, mami? ¿No importa si rega agua? ¿No? ¿Está regando? ¿Sí? ¿Súbal? ¿Súbal? No da... Si está el nivel ahí no da... No Le faltan como unos... Ajá, unos 5 centímetros Para que de caballi si da... Bien, tal vez aquella si da... La otra de caballos... No, no nos va a dar... ¿Sí? Bueno amigos, vamos a seguir midiendo aquí Y nos vemos hasta la próxima... Adiós...